¿Qué es la historia de Mónica? 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 ¿Qué es la historia? ¿Qué es la historia de Mónica? 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 poder hacer el libro de mi padre. Era el sueño de mi padre hacer el libro. Y más que nada, para que lo tuviesen sus nietas. Agradecimiento a Burzane, por supuesto. Mi compañera me ha facilitado todo, me ha apoyado. Gracias, gracias, gracias. Agradecer a mi gente. Mi gente, incluye mi familia, mis amigos. Gracias a todos por la ilusión, por el apoyo que me habéis dado, por la asistencia. Mis amigos también de Barcelona que han venido para ello, que para mí es muy importante. Gracias. Y a mis princesas, a mis dos niñas, que por parte de esos protagonistas de este acto, decirles simplemente que gracias por existir, a las dos, y que este libro se publica en nombre de Soitite para ellas, y que conste para la eternidad el amor que él os procesaba. Hola, Inaya. Gracias, gracias, gracias. El mejor padre del mundo. Era una persona que se dejaba llevar con los sentimientos, actuaba con los sentimientos, más que con la cabeza. En todas las situaciones, en todos los actos, etc. vivía por y para sus hijos, que no faltase nunca nada. Era muy trabajador y, bueno, se tuvo que prejubilar, porque sufría un poquito del corazón, y cuando se prejubiló, pues empezó a dedicarse a sus aficiones. Sus aficiones eran la lectura y la escritura. Y siempre me comentaba, como yo estaba con él, éramos uña y carne, siempre me decía que algún día quería tener su libro, su libro propio, pero más que nada para dejar una huella para sus nietas. Entonces, falleció. Y en un viaje que hice a Asturias, ahí teníamos una amiga, cuando falleció, esa amiga me dio unos papeles y me dijo, eso te corresponde a ti. Por lo que sentía tu padre para ti. Bueno, pues eso, esos papeles los he guardado como en un paño. Ni siquiera mi familia sabía de ello. Nadie lo guardaba para mí. Pero han pasado años, pero yo le daba vueltitas y dijo, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer, en nombre de él. Y bueno, y como ha comentado Agurxane, un día pasé por esta calle, no sé por qué, porque siempre se lo he dicho, no sé por qué, porque no tenía nada por qué pasar por esta calle. Y pasé. Y vi el letrero. Y entré. Y le pregunté a ella a ver si se podía hacer el libro, cómo sería, le empecé a contar la historia y así ha sido. Por eso digo el agradecimiento a ella, que me ha apoyado en todo, en todas las facilidades, bueno, y aquí también la posibilidad de poder hacer el libro. La jefa, soy yo. Y bueno, y... Gracias, gracias. Dejaré ya. Eso, sí, no sé por qué. Ya dejamos. Gracias. Ya solamente decir, si queréis saber algo más, está en el libro. Con eso, lo digo todo, para que sepáis cómo es, y todo. Y ya por último decir, porque si no me voy a poner aquí a llorar, y no. Un beso al cielo. En tu honor, Aita, y va por ti. Ya sé. Cuando, cuando, como dice Iñaki, escribes, o cantas, o te conviertes un poquito en algo medio público, aunque sea a pequeñita escala, siempre te encuentras, pues eso, con el prejuicio de los demás, ¿no? El prejuicio y el perjuicio de los demás. Y Fernando cuenta en dos o tres medio escritos de lo que se encontraba en el foro, porque son cosas que él escribía en un foro, que hemos intentado dar con el foro, pero ha debido de desaparecer. Y de hecho, hay dos o tres medio historias que están sin acabar. Y las dejamos a dos. A gusto del lector, que las acabe ya conociéndole un poquito a él, ¿no? Sabiendo, tampoco es importante cómo acaba, sino todo lo que sentía mientras lo estaba viviendo. Y se encontraba en el foro, pues que claro, que él dice que cuando contaba las cosas, que muchos le decían, hombre, ¿cómo cuentas estas intimidades? Y él dice, es que a mí me hace bien escribir, me siento bien escribiendo y me siento bien compartiendo. Y bueno, pues me parece que es una cosa importante en todas las facetas de este mundo, pero en esa también. Hace mucho hincapié a sus hijos, a sus nietas, a la familia en general. Y yo creo que es un libro y aquí un alumno mío del taller de lectura que lo ha leído ya tres veces desde el viernes, me dirá. Que desprende, a mí por lo menos me desprende mucha ternura, me da una sensación de una persona tierna, sincera, pero contundente también, muy segura. Y una cosa que me parece muy importante, que me parece que es una persona que resuelve muy bien, bueno, ahora en presente tengo la costumbre de hablar en presente de todo el mundo, que es una persona que resuelve muy bien los conflictos, que a todos nos pueden pasar pero todos no tenemos la capacidad o en el momento no nos pilla bien para resolverlos bien. y el asumir como que ocurren las cosas que pasan y que tienen que ser así y que no te gusta pero que adelante me parece que es un mensaje muy positivo. Entonces todo, aparte de escribir bien de que a mí me gusta, es un estilo que me gusta y demás, me parece que tiene así mensajes que el que sepa leer y sepa interpretar puede, le puede ayudar a situaciones parecidas que puede haber estado viviendo o distintas pero al final el sentir y lo que te pasa por dentro es lo mismo, sea porque te ha dejado la novia que porque te has enfadado con una amiga, lo que sientes es lo mismo, al fin de cuentas, cambia el hecho pero no el sentimiento, pues te puede ayudar a solventar y aprender también, como dice, si él ha podido pues yo también voy a poder el hacerlo bien y me pareció súper interesante. Así que nada. Yo añadiría que cuando he hablado de la asociación ni de todo eso, todos sabemos lo que hay que hacer cuando se rompe una pierna o cuando te duele el riñón, pero ¿qué hay que hacer cuando te duele el alma? No sabemos, no tenemos ni puñetera idea, nadie nos ha enseñado ni no hay nadie que trabaje de eso, se acercan, pero no hay nada, ¿por qué? porque no sabemos. El mapa que llevamos dentro de cada uno es tan intrincado que lo que sirve para uno no sirve para otro. Pero hay algo que es lo único que yo he de alguna forma aprendido para, quizás, no para solucionar, pero para ir sanando que es lo que he dicho antes, escribir, tocar un instrumento, hacer algo que tú puedas volcar lo que sientes en eso. Y lo que hay en este libro, como ha dicho Agustin, el que sepa leer, que ahí tiene su complicación ni soltero, los años también te lo dan, pero el que sepa leer, ahí hay todo un máster de vida. Hay que leerlo, darle vueltas, adaptar lo tuyo a lo que pone ahí, pero sobre todo a vosotras, os digo que esto es un máster. Aquí hay las experiencias vividas a lo largo de toda una vida que hoy las vuelca para poder, bueno, para que vosotros podáis inspiraros con lo que hay ahí. Muchas veces tenemos padres, tenemos amigos, y no nos atrevemos a soltar lo que de verdad nos está machacando o nos duele o... Y ahí hay mucho, hay mucho que se puede sacar y que puedes, que quizás no preguntas a los de fuera, pero puedes preguntar a tu abuelo. Y por último y para terminar creo que para él yo me imagino a mí con la misma historia y que hoy presentan en un libro los textos que un día se escribió y que puedan servir para que sus nietas los tengan tiene que ser la bomba. La bomba. Así que, pues nada, pues he hecho realidad y a disfrutarlo. El texto que elegimos para terminar el libro es un texto de él que es Pequeñas olas remansadas y voy a leer solamente un poquito de una que me parece muy bonita. Está refiriéndose al foro, todo lo que para él le ha cortado en el foro y lo que le gustaría que fuese ese foro, ¿no? Que a fin de cuentas también es cada lector y también se puede ampliar a la vida. Desearía que este lugar fuese algo virgen, que no se reflejase en las cartas de navegación de tanto náufrago sobreviviente de naufragios y peleas sin botín. Mientras sea una isla de remanso y paz, disfrutemos de ella. Siempre entendí que la cantidad no es sinónimo de calidad. que es muy bonito y luego para su presentación él tiene un poema que es otoño porque nació en un otoño que es muy bonito y pusimos una parte del poema que me parece que acaba con una frase genial. Estoy lleno de otoño como el árbol desnudo para vivir sin tiempo a nuevas primaveras y mis cansados ojos se llenan de otoño porque en mi otoño hay siempre todavía. Fernando Arijita. Bueno, si queréis decir algo si podéis de la emoción porque ya os he visto llorar a todos. Pues nada, primero agradecer a Haitite que escribiera estas cosas. Agradecerle a mis tíos y a mi padre que nos hayan hecho esta sorpresa y a todos vosotros que nos quedan. Vamos a acabar todos mal, ¿eh? Estas lágrimas son muy bonitas son de emoción y aún no sé me parece que es un recuerdo es pena que él no puede estar aquí pero el hecho de que haya sido una cosa póstuma pues yo creo que lo llegan a demás emociones todavía, ¿no? Para los que estamos aquí. ¿Quieres decir algo? A ver, José, nada. Miren, ¿has podido leer algo? Que también lo puedo leer. He empezado a leerlo pero no lo he terminado. Vale, ¿qué te ha parecido lo que vas leyendo? Muy bonito. Muy bonito. Es dulce, sencillo, es contundente. Según lo vas leyendo dos o tres veces si lo vas, según lo vas leyendo tres veces vas aprendiendo cosas nuevas vas conociéndole vas aprendiendo cosas nuevas de ese hombre. Claro, porque cuanto más lo lees le vas conociendo más le vas interpretando. Eso es. Al principio te da la sensación que le coloques sin la verla colocida. Eso es. Paso a paso según lo vas leyendo tienes la impresión de que estás escuchando a la persona directamente. Eso es. Yo esta mañana he aprendido algo nuevo del libro y ayer por la noche leí un rato también que la mujer se fue de fiesta y estuve leyendo y la verdad que me dormí muy a gusto porque me quedé dándole vueltas y me quedé dormido dando vueltas a lo que escribía Lund digo, joder, desde luego también tener una capacidad impresionante para escribir. Y esa es una sensación que sí que te deja que aunque sean cosas duras y fuertes porque hay amores, desamores, soledad, tal y cual te deja una sensación tranquila. Es eso, sabes resolver bien que se siente a gusto consigo mismo que es una cosa muy difícil de conseguir aunque sea una frase muy hecha y yo creo que lo consiguió en su vida por los escritos y yo creo que son escritos que me quedé dormido y me quedé dándole vueltas y me quedé y digo, joder, este hombre desde luego tenía que tener una cabeza muy bonita y muy bien centrada y eso es y gracias por todo a ti. A ver, Aita, sí, es lo que he comentado que todo lo hacía, le salía del alma pero en todo, el escribir, el actuar, bueno, todo, todo en plan sano y bueno, y como es uno, pues lo escribe y así es. Y eso es lo que yo también quería, como le dije a Gurchano, que ya más que nada en primer lugar por su sueño está hecho ya realidad. Las niñas, son mis niñas, vamos, mis sobrinas que son mayores pero bueno, mis niñas. Pero que puedo ayudar a mucha gente porque yo sé que mi padre va a poder ayudar a mucha gente. Mucha gente por lo que estoy viendo y ya tengo una edad que voy a mayor, me voy acercando y voy entendiendo cada vez más y más y más y sé que va a poder ayudar a mucha gente y es lo que más también lo que más me importa es el ayudar, el poder ayudar. Eso es lo que nos vamos a llevar. Al final todos nos vamos a ir. Yo creo que es para la familia un recuerdo muy bonito, el poder lo sacará al resto del mundo que se acerquen también el que quiera a verlo y a escucharlo y bueno, que él sigue aquí y vosotros lo seguís teniendo dentro también. Sí. Gracias. Gracias por ver el video